amigos como están saludos cordiales por ahí bienvenido un vídeo más de lugares de mi guate hoy nos encontramos aquí cerca del río y miren este palo este es el palo con la casta mire aquí hay un buen espacio como para hacer un día de campo cerca del río y ahora mismo nos estamos siguiendo a traer mangos recién cortado al árbol y ahí vamos ahorita gracias nuestros suscriptores que están ahí pendiente yo sé que ellos están ahí pendiente de nosotros para comer manguitos también zapatos aquí las casetas no hay te ganó la negra bien amigos este es no se hace falta llegar a donde están los palos de mango bien amigos a ver si ustedes conocen esto es una fruta que aquí le llaman un whiskyol ahora mismo estoy probando uno hay quienes que no les gusta como se llama masticarlo así como lo estoy diciendo yo pero ahorita es dulce este lo ven ahí amarillo aquí bueno en esa montañita de allá atrás ahí le salió un mono a mi cuñado pasó más o menos como las 5 de la tarde dice que pasó por este lado y le apareció un mono y entonces por este lado como que hay mucho encantamiento este lugar es lugar de fantasmas más al otro lado del río a mi otro cuñado le salió le salió una cabra ya por a las 7 de la noche y en una ocasión que me acuerdo que me fui con ellos a andar ellos le dicen vamos a andar a a cazar animales como iguanas a cazar animales como iguanas fíjense ustedes que una vez íbamos por un sanjón y de repente me apareció un pollo un pollo era grande el pollo color blanco pero sus patas es como ver las patas de una garza y yo con una onda le iba a tirar pero me dijo mi cuñado no le tire esto porque ese no es pollo y ya les cuento amigos ya les cuento que por aquí sucede muchas cosas y no solo no solo mi cuñado cuenta sino muchas personas miren ustedes del palo a la boca vamos a limpiar un poco que delicia y ya sabrosísimo vale la pena caminar bastante miren ustedes dos frutas en uno ¿cómo se llama usted? huiscolo esta fruta es bien deliciosa ya sea masticado o abrirlo con una piedra y comer lo que hay adentro sabe delicioso miren ustedes aquí estaba cortando estos manguitos huelen pero delicioso dice que a este mango le llaman mango papaya porque llegan grandes este ya ya están miren ustedes ya está amarillito ahí y le dicen mango papaya dice que le dicen pero se ve delicioso se ve pero buenísimo ¿a quién no le gusta el mango? miren ustedes una de mis frutas favoritas de esa temporada es el mango el mango es delicioso lugares de mi guate miren esta fruta que belleza miren ustedes oh ya está madurito miren es jocote marañón bueno aquí le conocen yo he escuchado que dicen marañón no más pero miren ustedes que delicia delicioso a mí me gusta comerlo así pero hay muchas personas que le gusta esta fruta en fresco mira que en fresco que delicioso yo creo que ahí hay otro miren ustedes me encuentro me encuentro abajo del palo de jocote marañón bueno aquí le dicen no más marañón pero miren ustedes que bonito este palo acabo de cortar esto ahora mismo miren está pero delicioso eh frutas frescas es la temporada de mango y jocote jocote aquí hay jocote y marañón eh bueno yo a mi tierra le dicen jocote marañón yo no sé por qué le dicen jocote marañón pero allá le dicen jocote marañón aquí simplemente le dicen marañón jocote también hay una temporada de jocote aquí que es son jocotes color rojito hay también un jocote que le dicen jocote aguacate pero miren ustedes esto es delicioso eh aquí les dejo imágenes de este árbol parece ser que este no está muy lleno ah allá abajo hay bastante si está yendo ese palo eh pero pues el área donde yo estoy solo veo el que está ahí y ahí abajito miren amigos miren los manguitos este es otra clase miren a esta clase le dicen bueno aquí hay dos miren ahí está el que le dicen mango de racimo y este rojito que ustedes ven aquí es el mango de pico de loro le dicen y les voy a enseñar uno aquí cerca miren que se ve delicioso bueno lugares de mi huate hasta aquí el video del día de hoy si te gustó comparte nuestro contenido si no te has suscrito al canal suscríbete y déjame tu comentario abajo de este mismo video si eres de por aquí cerca de oratorio o eres de guayabo las cabezas el soiate o eres de santa rosa así que deja tu comentario abajo de este mismo video y no olvides compartirlo para dar a conocer nuestra linda guatemala felicidades y y y y y y